Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con estos dos chamacos que son hermanitos y que tienen dos meses y medio de edad. Hace rato les tomamos fotos, videos, que ahí los pueden ver el video completo de cada uno, particular de cada uno en YouTube. Y por acá también subimos algo de sus videos. Y les queremos explicar ahorita la diferencia del color naranja sable, que es este que tiene negrito. Tiene bastante negro y de hecho nació más negrito, ya se le está botando algo. Y los colores naranja, claro. Ahora, él también, si se dan cuenta por acá, me voy a quitar para que lo enfoque, nació con un poquito más de color negro, el cual ya se le ha ido cayendo, ¿sí? Y de adulto o en la muda de pelo se le va a caer aún más este color como negro. Ahora, él también nació un poquito más negro, pero todo esto negro se le llama sable, ¿sale? Entonces, todo esto negrito se le llama sable y se ha ido cayendo. Ahora, con él como tiene justamente más color negro, no va a quedar totalmente naranja. Un indicador que tenemos o que nos ayuda mucho es, acá, vamos a ver si se ve tantito. En la nuca, en esta parte de la cabecita, casi ese tono es el que queda de adulto. Que si lo vemos con este chamaco, es naranja claro, ¿sí? Un naranja muy lindo y este es más oscuro. Ahora, de aquí, justamente lo que tiene acá como su cuellito, que me gusta mucho, tiene aquí como una bandita también como blanquita. Eso no creemos que se vaya a quitar. Ahora, un punto a aclarar aquí, nadie sabe exactamente cuál va a ser el color final de un pomeran. Pueden variar un poquito, pero nos podemos dar una idea. Y esto generalmente también traen de que algún ancestro, algún antepasado, pudo haber sido color blacantán. Que el color blacantán es como negro con dorado y con sus botitas, que también justamente tiene por acá como sus botitas. ¿Sale? Entonces, los dos son colores, de hecho, como de lo común en el pomeranía, naranja y naranja sable. Pero a veces no lo sabemos identificar cuál va a quedar realmente color naranja sable de adulto. ¿Sí? Este. Y son los colores comunes, base. Es un poquito más diferente de adulto el color naranja sable. Porque en muchos naranjas sable de cachorros al final quedan naranja. Entonces, justamente necesita tener mucho más sable o negrito para terminar con un naranja sable de adulto. Digo, ya espero no haberlos confundido. Estoy repitiendo mucho lo de naranja sable y así, pero es para justamente para recalcar ciertas cosas. Y recuerden que viene la muda de pelo con ellos, como siempre. Los videos particulares de cada uno con la información de cada uno de ellos ahí está en YouTube. Tenemos más videos explicando todos los temas más a fondo en nuestro canal de YouTube. Y espero que estos videos les sirvan. Y les mandamos un fuerte abrazo, bonita mañana, tarde o noche. Y nos despedimos con estos chamacos que a rato subimos sus fotos, más fotos y videos de ellos.